Mi nombre es Silverio Paredes Carrillo, soy natural de Lebrija, trabajé 21 años en el municipio, fui pensionado en el año 2003 y me reconocieron un retroactivo desde el año 99 y esta es la fecha que no me ha pagado ese retroactivo y por eso estoy aquí adelantando esta protesta.